¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Gracias por acompañarnos, anda muy solicitado en estos días, ¿no? Los medios, la política... No, tranquilo, no. ¿Está tranquilo? Sí, sí. ¿Y por qué la gente lo votaría usted? ¿Por qué gente que votó a Alfonsina, a Dualde, a Carrió... ¿Qué sé yo, a Altamira, a Radríguez, a Alicia, a Argumedo? ¿Por qué lo tendría que votar usted? A ver, que hay de nuevo en usted para que alguien lo vaya a votar que no lo haya hecho hasta ahora. Bueno, no sé, gestión, ¿no? Creo que realmente estamos poniendo en marcha una serie de hechos de construcción de edificios y de propuestas muy importantes en la provincia de Santa Fe. De manera que esto habla de una gestión que creo que realmente es importante a la hora de valorar experiencias de que transforman las cosas. Ahora, usted tuvo, en el inicio o en las internas abiertas, tuvo dos desventajas. Primero hizo una campaña corta. Cinco semanas. Después, en verdad, su nivel de conocimiento nacional era también relativamente bajo. Exactamente. ¿Ustedes tienen mensurado un poco si cambió este panorama, si las cosas para octubre van a ser sustancialmente distintas? No, mensuradas no las tenemos. Pero sí sabemos que hay que seguir trabajando en función de una propuesta que tiene realmente, a partir de haber logrado dos millones de votos, una encarnadura en un sector que no tenía representación política. Y por lo tanto creo que esta es nuestra base de sustentación para el crecimiento. Y bueno, seguimos con lo mismo. Seguimos difundiendo nuestras ideas, viajando. Venimos esta mañana de Mendoza. Estamos realmente avanzando en el programa, que lo vamos a presentar el 22 de septiembre en el Gran Rex. Y que va a ser realmente una apuesta de todas las coincidencias que hemos logrado dentro del Frente Amplio Progresista. El programa es la síntesis de lo que queremos hacer. Y la verdad que nosotros tenemos una rica historia en el tema de programas, porque siempre en toda elección, ya sea municipal de Rosario o en la provincia de Santa Fe, presentamos el programa. Y le decimos a la gente, guárdelo, porque lo queremos realmente que usted nos controle. Digo, por ejemplo... ¿La gente hace eso? ¿Guarda el programa? Sí, claro. Cuando en general uno dice, ¿quién en la campaña? ¿Quién habla del programa? Bueno, pero es necesario decir lo que uno va a hacer. Por ejemplo, nosotros dijimos, vamos a hacer 80 centros de salud, y hemos llamado a licitación ya para hacer el número 80, que se va a hacer en la ciudad de Rufino. Con lo cual, bueno, podemos demostrar en el mapa de Santa Fe, y se puede ver en la página web, Santa Fe en Obras, todas las obras que se están haciendo en nuestra provincia, que todas tienen un fin social. Gobernador, ¿y cómo tiene pensado? Porque uno mirando lo que fue la fotografía de las internas abiertas, bueno, usted tuvo niveles de votación muy interesantes en lugares urbanos, digamos. La campaña de octubre apuntaría a otra cosa, digo, ¿cómo se llega al norte, cómo se llega al sur, cómo se llega a esos lugares donde el peronismo, la presidenta, votó de manera, en algunos lugares, monumental, digo, 60%, 60 y pico por ciento. Sí, bueno, también hay menos votantes allí, ¿no? En general son provincias con menos cantidad de habitantes, ¿no? Pero para nosotros es todo lo mismo, digamos, nosotros tenemos un proyecto para la nación, creemos que hay una política que hay que respetar, que es el del federalismo, y que a través del federalismo se pueden construir regiones, esas regiones pueden realmente tener sinergias en la producción de productos primarios. Nuestra idea es que hay que industrializar estos productos primarios cerca del lugar de origen. De lo contrario, vamos a seguir ese tobogán que llega al Gran Buenos Aires y vamos a tener que entrar todos a la provincia de Buenos Aires. Creo que realmente hay un vasto territorio que hay que ocupar, y la verdad que esto se ocupa con trabajo, con producción, y el Estado llevando escuelas, llevando hospitales, llevando vías de comunicación, internet a las escuelas, en fin, darle la encarnadura para que la gente se sienta realmente partícipe de un proyecto de nación. Bueno, Vinero, ustedes hicieron, ustedes su candidatura y el Frente Amplio Progresista hizo 2.100.000 votos, un poquito más, 2.100.000, el 14 de agosto. ¿Cuánto quiere hacer en octubre? Todo lo que podamos. Bueno, porque nosotros... Eso me lo podría contestar yo también, todo lo que se pueda, pero deben tener algún objetivo. Bueno, sí, tenemos un objetivo de avanzar, pero nosotros queremos que estamos preparando una fuerza para gobernar el país. Y esta fuerza tiene que ver con ese programa, tiene que ver con los equipos que estamos generando, esto se está construyendo en el CEMUPRO, acá en Buenos Aires, y realmente nos está dando muchos resultados con todas las experiencias privas que tenemos. De manera que la mirada no es una mirada normativa hacia el futuro. No decimos, bueno, si duplicamos la publicidad vamos a tener un 50 más de votantes. La mirada es estratégica, y esto tiene que ver con una propuesta de nación. Creo que esto es lo fundamental, porque la primera pregunta que debiéramos hacernos los argentinos es qué Argentina queremos, y en función de esa Argentina que queremos, tenemos que trabajar para poder lograrla. Si usted tuviese 30 segundos para decir qué Argentina quiere, ¿qué o sea la televisión da ese tiempo? Una Argentina con producción y trabajo, una Argentina con un estado de bienestar, y una Argentina con seguridad. ¿Y sin inflación? Bueno, la inflación no te sabe que es lo que nosotros pensamos, y que además es así. La inflación es el impuesto más injusto que existe, porque castiga a los sectores de ingresos fijos, a los jubilados, a los pensionados, en fin. Ahora, gobernador, usted interpreta como interpretamos nosotros, hay dirigentes del sector que no, que el voto del campo volvió con el gobierno. Yo creo que no. ¿Usted cree que no? No, porque el gobierno sigue sin entender el campo. Creo que es un déficit muy grande. Pero, a ver, ¿cómo se explica Pergamino? ¿Cómo se explica Gualeguaychú? ¿Cómo se explican otras ciudades? Bueno, ¿cómo se explica que la provincia, que la presidenta ganó en Santa Fe, en su provincia, que es una provincia en gran medida agrícola? No, tiene una base agrícola en el norte, en el centro. Pero, ¿cómo se explicarían esos triunfos de Cristina? Si no es que hay voto del campo que volvió. No, se explica porque hay un momento de bonanza económica, y los momentos de bonanza económica siempre ganan los ejecutivos. Fíjese lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero... Gana Macri, después gana Cristina. Está bien. El único caso diferente es Catamarca. Lo demás ha sido la ley perfecta. Es decir, donde hay bonanza económica, ganan los ejecutivos. ¿Esta bonanza económica va a cambiar de octubre? No, no creo. No, va a seguir la bonanza. Y creo que realmente tenemos un techo que es bastante alto. Pero hay un momento económico del mundo, y hay un momento económico de Argentina que habría que aprovecharlo. Yo creo que lo tuvimos a principios del siglo XX, lo tuvimos a mediados del siglo XX, y lo tenemos ahora. ¿Y usted cree que el gobierno no lo está aprovechando? Yo creo que no. Lo puede aprovechar mucho más. Yo creo que debiera formar un proyecto en el cual haya una industrialización del país, que haya un banco de fomento, realmente un banco de desarrollo, que apoye a esta industrialización, que la industrialización tiene que estar cerca de los lugares de la producción primaria, que allí hay que llevar las instalaciones de salud, de educación, que decíamos antes, que hay que llevar caminos, hay que llevar posibilidades. Y yo creo que está el dinero para hacerlo. Fíjese lo que significa la soja, por ejemplo. La soja cuando pasa de 300 dólares a 500 dólares la tonelada, significa más de dos puntos de ingreso del Producto Bruto. Con lo cual allí tiene una masa de dinero extraordinario para decir, bueno, vamos a invertir en un banco de fomento, para que sirva realmente a la generación de trabajo, de empleo, y de erradicación de la gente en el territorio. Que creo que esto es nuestro gran déficit. Usted estaría planteando, a ver, yo estoy tratando de interpretar lo que dice, usted estaría planteando una reasignación de dineros que usa el Estado con otros fines. Bueno, indudablemente que los usa, ¿no? Pero creo que realmente esto sería, con este solo hecho, digamos, del incremento que significa el ingreso vía precios extraordinarios que tiene esta oleaginosa estrella que tenemos nosotros, realmente sería extraordinario. Y yo creo que hay que transformarla, porque realmente hay que llevarlo a consumo humano, que es muy poco lo que se consume, pero que se exporta. Hay que llevarla a la transformación en carne, que abre otra cadena de valor. Y hay que llevarlo a biocombustibles. Entonces, estamos nosotros hablando de una situación que realmente hay que aprovecharla. Está pasando hoy, por ejemplo, con el trigo, una situación muy compleja por la cual la gente está muy enojada con el gobierno, porque no le dejan exportar el trigo excedente. Ha pasado con la carne bovina, donde era más barato regalar el ternero que darle de comer. Esto en términos concretos y reales. ¿Qué hizo la gente? Bueno, como efecto dominó llegamos a frigoríficos cerrados. Llegamos al 30 de junio no cubriendo la cuota Hilton. La gente no está conforme con todo esto. Está realmente enojada. Y eso que tiene mucho dinero, ¿no? Que sería, de alguna manera, la contracara de lo que decíamos antes, ¿no? En cuanto a la bonanza económica. Bien, Biner, los otros sectores de la oposición y sectores empresarios que uno ha sondeado en estos días, lo ven a usted con recelo, porque dicen, finalmente, en las cosas fundamentales, Biner, los socialistas, las fuerzas políticas que lo acompañan, han acompañado al gobierno kirchnerista en estos ocho años. ¿Usted a eso qué le dice? Es que nosotros no estamos en la oposición por la oposición y nos queremos sentar en el lugar de ser los opositores máximos al gobierno. No nos interesa ese lugar. Nosotros queremos tener una propuesta, ¿no? Queremos tener una propuesta que permita mejorar muchas cosas que están pasando en el país y que queremos que se podrían mejorar y aprovechar mejor. De nuestra participación en la legislatura hablan realmente de estas intenciones. Hemos apoyado muchísimas leyes y otras no las hemos apoyado y hemos presentado alternativas. Porque creemos que tenemos que salir de Argentina con una propuesta que integre muchísimo más de lo que hoy estamos integrados. Mire, si hay un 50% que vota por Cristina, hay otro 50% que no vota por Cristina. Entonces, la gran posibilidad que existe en una situación como esta es que estemos en una Argentina en blanco o negro. Y en una Argentina en blanco o negro siempre la mayoría tiene interés de demostrar que es mayoría. Y yo creo que sería la peor de las políticas. Porque la mayoría también lo obliga en la democracia a atender a las minorías. Esto realmente no es un juego de palabras, sino que es un hecho de la realidad y con muchos ejemplos donde hacer que el paso de una ley por la legislatura sea un simple trámite que se puede resolver en unos minutos, creo que realmente sería un pésimo ejemplo para la democracia. Nosotros tenemos que pensar en otra democracia. Ahora, mirando los resultados de las internas y pensando que con más con menos se puedan reiterar, no importa después el orden, digamos, de quién está segundo, quién está tercero, ¿usted vislumbra o teme la posibilidad de algún desequilibrio en términos de relaciones de poder en el Parlamento? ¿Cree que eso es lo que hay que trabajar? Mire, yo creo que hay que respetar la Constitución y respetar las leyes, pero esto no está en la Constitución. Esto es una obligación de la democracia. Quien tiene una mayoría especial, una mayoría simple, una mayoría... Bueno, tiene obligaciones con la minoría, necesariamente. Tiene que dialogar con la minoría. Porque eso es lo que fortalece a la democracia. De lo contrario, el no diálogo lleva siempre al enfrentamiento. Pero, a ver, con el más respeto, me parece que cuando usted relata, es un relato que a la Argentina no corresponde. El respeto de las mayorías sobre la minoría. Pero es necesario. No, no, está, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que también tenemos que ver por qué Argentina tiene un menor desarrollo que tiene Uruguay o que tiene Brasil. Tiene las dificultades allí. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esta forma. Y tiene que haber un momento de diálogo. Yo creo que hay que incorporar a la sociedad civil también al diálogo. Hoy el diálogo mercado-estado, ese viejo binomio, hoy ha perdido sustancia. Y necesitamos integrar a la sociedad civil. Que es, digamos, las instituciones que hoy están investigando. Usted habla, por ejemplo, con las instituciones vinculadas al agro, con Aprecid, con Maizar, con Axoja, en fin, con todas las que están investigadas. Están investigando, destinan dinero a la investigación, invierten en territorio de la Universidad Nacional, como es el caso en Rosario. Bueno, todo esto está pensando siempre en buscar cuáles son los caminos que permiten aplicar la ciencia y la técnica para crecer en este mundo donde hoy Argentina tiene mucho para ofrecer en materia de alimentos. No olvidemos que hay un mundo muy complejo, pero es necesario abordarlo. Hoy, por ejemplo, esta señal que da China de que está invirtiendo en Vietnam porque es más barato producir en Vietnam que en China, es un signo de interrogación de una economía que está cambiando pero a pasos agigantados. Está haciendo lo mismo que han hecho otros. Le quedan ocho semanas de campaña, va a tener que trabajar bastante. Vamos a trabajar muchísimo y nos tenemos mucha fe. Gracias por habernos. Gracias. Gracias a usted. Muy amable. Seguimos en Código Político.